La presencia del Estado de Morelos, representando a México como país invitado... ...y la celebración de una edición especial dedicada al Entroido... ...marca Anxiantar 2016, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico de España... ...que se celebra en Spourens entre el 3 y el 7 de febrero. La 17ª edición convocará en Spourens la próxima semana... ...a 166 expositores, que ocuparán 12.000 metros cuadrados de superficie... ...y entre los que destacan 14 restaurantes, que ofrecerán una veintena de menús... ...con precios comprendidos entre los 12 y los 30 euros... ...basados en los productos autóctonos y de calidad de cada región... ...procedentes de México, Portugal y España. Habrá además menús infantiles y adaptados para celíacos. En su condición de Feria Comercial Internacional... ...sello otorgado por el Ministerio de Economía y Competitividad... ...Xantar reúna expositores y participantes de 10 países... ...España, Portugal, Costa Rica, México, Argentina, Francia, Perú... ...Cuba, Ecuador y Paraguay. Este ano, Xantar que van a ver vostedes, é un Xantar que vai... ...na línea na que evoluciona en todo o mundo, todos los eventos... ...una línea máis profesional. Vanse encontrar, en lugar dunha aula gastronómica... ...ca que empezamos, vanse encontrar con tres aulas gastronómicas. Vanse encontrar con unha zona específica de degustación. Vanse encontrar con túnel do viño. Vanse encontrar con unha aula de cata. Vanse encontrar, es decir, con... ...en estes momentos, digo en estes momentos, porque cada día... ...os compromisos da organización incrementarse... ...superamos xa al 110 actividades... ...que se van a realizar, en Xantar, de un modo profesional.